Política seria mexicana, un candidato decide celebrar a las mamacitas, contratando a un hombre que les baila como su mamá lo trajo al mundo, bien sabroso. No, no. No más, qué bonito. Las campañas están que arden, y este candidato mete la mano al fuego y se quema antes de las elecciones. Tíralo. Tíralo. Y los hijos pueden darnos orgullos, como a Julio César Chávez, o pueden darnos vergüenzas, como también a Julio César Chávez. Y les tenemos la historia que usted nunca pidió y probablemente tampoco quiera saber. Olga Briskin y su cuestionable romance con Luis Miguel. Y cualquier mujer de las que están presuniendo que tuvieron que veres románticos con Luis Miguel, se tanchan de inmorales porque están promoviendo la promiscuidad. ¡Arriba la promiscuidad! ¡Promiscuidad! ¡Promiscuidad! ¡Viva la promiscuidad! Bueno, ya saben, si este programa fuera un agua fresca, sería una horchata, porque nos gusta la promiscuidad. En lo que les estoy diciendo, esto es que importa. ¡Tacto! ¡Promiscuos! Buenas noches, promiscuos y promiscuos que nos ven. Bueno, ya pasó el Día de las Madres, pero lo que no ha pasado son las elecciones, por lo que Cristian Flores, candidato a la presidencia de Coacalco por el Partido de Redes Sociales, quiso ganarse a las jefecitas. Y el voto de las Madres, llevándoles carne, carne viva para que se vea un taco de ojo. ¡Mira nada más qué cosa tan bonita! ¡Qué elegante, ¿no? ¡Guau! Es que, la verdad, nada te hace querer votar por un candidato como verlo subir a tu mamá al escenario y decir que un tipo encuerado se le frote, ¿no? O sea, si dan ganas. Pero este entonces no es el candidato. ¡Ay, güey! No, no, no es el candidato. Ve nomás. Eso se llama la rascada de ombligo con longaniza. ¡Mira, se le ve la alcancía! ¡Sí, se le vio todo! ¡Ándale, pues! Pues así consiguieron los votos de algunas madres y de algunos esposos de las madres y de los novios de los esposos de las mamás. Ahora, lo curioso es que el stripper también votó. Dicen que él votó blanco, pero también votó. Sí, sí, sí. Perdóname, pero en estos días Sergio Mayer jamás haría una cosa así. Tienes toda la razón. Él cobraría el cover completo. Sí, por favor, Sergio Mayer. Pero nada mejor para ganar una elección que provocar una erección. Perdón, ¿en las madres o en quién? ¿De qué hablas? Lo dije o lo pensé. ¿Qué estás diciendo? Bueno, después de esos bailes, si no eran madres, ya tienen ganas de serlo. ¡Exacto! Ahora, eso la neta se ve mucho más divertido que Eugenia León. Y seguro salió más barato. Digo, a menos de que hayan pedido privado después, porque ahí sí ya sube el costo. Me han dicho, me han dicho. Esto podría parecer como que puro pan y circo, ¿no? Pero no, en realidad es virote y circo. Dicen que cae más rápido un hablador que un cojo. Pero el que cae más rápido es Marco Cortés, el presidente nacional del Partido Acción Nacional. Vea usted cómo lo castigó Diosito. Y eso que es panista. La candidata de Morena ya se cayó. No permitan que desde el centro del país, después de que se les cayó la candidata de Morena... Ajá. ¿Y luego? ¿Ok? ¿Algo más? Lo sentimos. Más rápido cae que un hablador que te cojo. ¿No cómo es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un cojo? ¿Cómo? ¿Qué es cojo? ¿Qué es coger? O sea, qué es coger es difícil, no saber qué es coger. Pero bueno, al levantarse dijo, pues sí, sí me caí, pero no tanto como la economía de este sexenio. Exacto. ¿Pero por qué no lo levantan? Pues porque ya lo besó el diablo. Claro que no. Es del pan. A ellos no los besa ni su mamá. No los besa nadie. El diablo Fuchi. Menos. ¿O será esto otra treta más del pan para hacer parecer más hábil e inteligente a Ricardo Anaya? Sí. ¿Sabes qué? A Stephen Hawking jamás le hubiera pasado eso. Nunca. Y Marco Cortés se defendió con un siempre oportuno. Sí, pero el PRI se cayó más. El PRI cayó más bajo. Hablando de eso, uno pensaría que después de aliarse con el PRD no podría caer más bajo el pan. Pero ya vieron, ahí estuvo el señor Cortés en el piso. Horror. Pero bueno, hablemos ahora de Edgar Yamil Gitani, candidato a la presidencia municipal de Puebla por Movimiento Ciudadano, que decidió que él no va a ser otro payaso en la política. Él va a ser un mago en la política. Sí. Vean cómo hace saber a sus contrincantes que ya está listo para debatir. ¡Fuego en la pista! Míralo. ¿Qué hubo? ¡Qué hubo! Y no es efecto especial, ¿eh? Es fuego. Es fuego de verdad. Sí. Está en llamas y luego el caratazo y... ¡Y no la rompe! ¿Y se quemó, güey? Sí, desde que dijo que era candidato de Movimiento Ciudadano, quemadísimo con sus amigos, su familia, súper quemado. ¿Pero por qué tantas ganas tiene este candidato de llamar la atención? ¿Por qué? ¿Qué tiene en mente? Porque está planeando más adelante chapulinear a Morena, como casi todos. Bueno, y si pierde se puede ir al circo, ¿no? Ahí está. De la chilindrina. O al de Samuel García allá en Nuevo León. Cualquier circo. Exacto. Oye, y para apagarse la mano, el candidato la metió en cualquier parte de dos bocas. Ya ves que siempre está inundado todo, entonces ahí la apagó rápidamente. O a lo mejor el fuego era un distractor para que no viéramos que no pudo romper la tabla. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Le falló! Bueno, hay candidatos que saben que no van ni a figurar en las encuestas, por lo que deciden presentarnos sus mejores chistes, para ser recordados. Tal es el caso de esta mujer, candidata X al puesto de X partido. Da igual, pero mira usted nada más. ¡Qué buena propuesta se echa, hombre! Y como veo que muchos están golpeándose y amargados, propongo que hagamos un club de Amargados Anónimos. Oye, yo nada más tengo una pregunta. ¿Qué es un club? ¿Qué es un club? Ya, está acá. No seas Amargado Anónimo. Estuvo simpático lo que hizo la señora. ¿Un club? Yo creo que nadie se va a unir a ese club, porque todos en México, gracias a mucho que toda la gente en México está feliz, feliz, feliz. Eduardo es del club de las pocas aplaudidoras. Pero bueno, la directora del Metro está de acuerdo, está de acuerdo con esta propuesta Florencia Serranía. Y con cualquier otra propuesta que desvíe la atención del problema del Metro, señora. Oye, pero ese club de los Amargados ya existe, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, según tengo entendido, se llama Partido Acción Nacional. No, no es cierto. En realidad deberían de hacer las reuniones en los mítines del PRD, porque ahí tienen mucho espacio en ese club de los que ya nadie quiere. Pero bueno, hablando de la nueva política, esta es una idea la que van a escuchar nunca antes utilizada. Miren cómo habla Vladimir Parra, que es candidato a diputado federal en Colima por Morena, y se refiere a los corruptos y sus terribles planes. Escúchelo. Los corruptos vamos a seguir defendiendo a nuestro presidente Cabecita de Algodón. ¿Perdón? Me imagino que se confundió. ¿Le puede repetir la pregunta al señor, por favor? Se traicionó el confusiente. Los corruptos vamos a seguir. Vamos a seguir defendiendo. Ah. Ah, ok, muy bien. Pero perdóname, Estaca, perdóname todos. ¿Cuáles corruptos? Desde el primero de diciembre de 2018 ya no hay. Bueno, la cosa es que este señor yo no estoy seguro si es un niño o es un borracho, porque la verdad sí dijo la verdad, ¿eh? Y ya saben que siempre dicen la verdad. No hay nada más honesto que un niño alcohólico, todos lo sabemos. Exacto. Ahora, no puede ser de Morena. ¿Por qué? Porque está borracho como Calderón y eso es una incongruencia. Es un prianista saboteador. Bueno, ¿sabes qué? Es que los de Morena no solo tienen otros datos, también tienen otras definiciones de las palabras. En este caso, corrupto significa honesto y valiente, me imagino, ¿no? Porque es de Morena. Bueno, ya aclaró que él no es corrupto, solamente acepta apoyos económicos de seres humanos en estados de emergencia ocasionalmente. A mí sabes que la culpa, la culpa de todo esto es de la madre de este joven. Señora, hay que ponerse bien el diú, si no no funciona. Qué grosero. Bueno, el candidato a la presidencia municipal de Nogales, Juan Gimnasio. Es una estupidez, perdón. Fue nota nacional por estas declaraciones durante un debate que no parecen de esta época, parece un hombre de cromañón o algún mollera sumida neandertal. Vean lo que dice este carnal de las mujeres en el ámbito laboral. No podrá ocupar una mujer que tenga licenciatura y maestría, un área administrativa, una secretaría, cuando su jefe sea hombre y tenga menos profesión que él. A ver, a ver, a ver, a ver si te entendí, maestrín. Aunque una mujer esté mejor calificada, tenga más experiencia, nunca va a poder tener un puesto superior al de su jefe. ¿Por qué eso, hombre? ¿Nada más por eso? Eso dijo el otro día cuando pasamos este clip aquí en el programa y pensamos que lo había dicho inintencionalmente, que se había equivocado. Pero mira lo que responde cuando le piden que aclare esto. Una explicación sobre todo para las mujeres que estamos participando en las contiendas en este momento y pues en todas las mujeres en general, porque sí ellas se sintieron un poquito confundidas respecto al tema. Prácticamente lo que se refiere ese comentario o quise referir es que ninguna mujer podrá estar por encima cuando tenga un nivel académico superior a su jefe inmediato, que en este caso sería hombre. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Sí, lo dijo y además lo repitió, lo confirmó. Así es como piensa este tipo. Acto seguido, arrastró a los durillos y dijo... Agarró su garrote y salió a cazar un mamut. Con el garrote en la mano, una cosa rarísima. Hazme el favor. Ahora, yo nunca pensé que el sexismo y la misoginia iban a hacer propuestas de campaña en la política del 2021. ¿Qué le pasa? Al final dijo que por él no hay problema, pero que nos pondrá en nuestro lugar, en breve, la Santa Inquisición. Bueno, de hecho, la cara que vieron, la del Juan Jim, es la cara de un hombre con miedo porque cualquier mujer tiene más estudios que él. O sea, ¿qué vas a hacer con las mujeres? ¿Quemarlas en meña verde o qué? No entiendo. Bueno, al menos no es tibio. Juan Jim Nasio dice tremendas estupideces, pero las mantiene. Él no recula. No da un paso atrás en sus necedades. Consistente. Ahora, eso es lo que pasa cuando creen que las mujeres fueron extraídas de la costilla de un hombre. Dejen de leer esos libros. De veras, infórmense. Ah, ¿no? ¿Entonces de dónde salieron, güey? Ah, bueno, salieron del mismo lugar que tú, pero no podemos mencionar ese lugar aquí en tele. Sí, sí, sí. Ah, dices acá, ¿así? Exacto. ¿Así? Así, mira. Y claramente, la mamá de este güey no dijo nada, porque no tiene, nunca ha tenido, ni tendrá. Correcto. Vamos a los deportes con Gabriela Graz. Adelante. Gracias, Eduardo. Ahora sí, llegó el momento de ver de qué lado más calaiguana. ¿Quién le truenan más los chicharrones? ¿Quién tiene más flautas en su michelada? Demole la gran final de la Liga MX. Y nosotros sabemos que este año es el vuelo del Cruz Azul. Azul. Claro que sí. No, 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 de verdad, creemos que este año es el del campeonato. No, bueno, ya, en serio, sabemos que ha sido un torneo complicado, pero esta vez sí va a ganar el Cruz Azul. Bueno, ya, bueno, ya tienen razón. El domingo no se pierdan la madre de todas las cruzas azuleadas. Claro que sí. De una vez queremos felicitar a Santos y nos vemos el lunes para ver los memes, que seguro van a ser buenísimos. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué cruel eres con los pobres seguidores de la máquina! ¿Quién los manda a tener más de 20 años sin ganar? Pero pueden ser campeones en esta ocasión. Podrían, sí, podrían, pero bueno. ¡Qué gacha! Si usted cree que el nepotismo era cosa de morena. ¿Perdón? Pues sí, pero también se da en los deportes. El equipo chino de Sibokuhu, que suena como a Kung Fu, fue adquirido por un multimillonario que impuso a su hijo como titular del conjunto. Y vea cómo se desenvuelve este intrépido joven chico. A ver. Aquí va entrando, trae el número 7. El de azul. El de azul. Que no está en muy buena forma física, ¿verdad? Vean qué tiro de esquina. Pues no tiene cuerpo de futbolista. No tiene cuerpo de futbolista. Pero pues ahí está, ¿no? Es el hijo del dueño. Además, cada vez que la toca se la da al rival, mira. Vean qué pasa. ¡Oh! Aquí va lo mejor. A ver, la pared, la pared. ¡Fallaste, compadre! Pero bueno, lo que importa es la intención, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que lo vi así en la cancha con su uniforme, me recordó muchísimo a Moisés Muñoink. ¡Ah! Un poco, sí se parece. ¡Saludos, mi boy! Sí se parece. Mira, y por él decidieron no contratar a Messi. Total, el público no iba a notar la hecha. ¿Sabes qué? Yo creo, Gaby y Eduardo, que ese joven esconde algo. ¿Qué? Yo creo que esconde su talento para el fútbol porque no le necesita un poquito. Pero ni un poquito. Lo esconde, lo esconde en todas partes. Bueno, dice el dicho que con dinero baila el perro. No juega bien el niño, pero el perro sí baila. ¿Y cómo baila? Exacto. Y al menos ya lleva más minutos jugados que Gido dos Santos. Así que, bravo, va muy bien. ¿O saben qué? En el América jamás pasaría algo así. Nunca. Pues no, porque ya están descalificados. ¿Y Pumas qué? Ahí también, sí, cierto. Ah, bueno. Claramente ese hombre no tiene el nivel para estar en su equipo. El Necaxa sí, sí, él sí podría estar ahí. Y en Pumas también. En Pumas sí podría estar. Necaxa dijiste, ya quédate en Necaxa. Pero bueno, pasemos a los espectáculos con Sofía Rivera Torres. Gracias, Gido y mi querida Sofía. Gracias, Gido. Oigan, Ana Bárbara y Margarita, la diosa de la cumbia, tienen algunas cosas en común. O sea, las dos, por ejemplo, tienen una gran voz. Y además las dos inauguran mi nueva sección llamada Señoras Usando Internet. Ya ha dicho Ana Bárbara que cree que el internet es una trampa. Una trampa, maldita. Sofía, una pregunta. ¿Los hijos qué han hecho al respecto después de estos comentarios? Mira, romperles el celular. Bueno, o sea, se lo ponen en modo avión y ellas piensan que ya se descompuso para siempre. Muy bien. Exacto. Y lo peor es que estaba en una videollamada del grupo de la familia con los hijos. Oye, y luego quiso mandarlo a otro grupo y terminó pidiendo una pizza. En Canadá. ¿Dónde está? Eso pasa. No deberían de referirse así a sus hijos, ¿eh? Mejor deberían de usarlos para ganar dinero. Por cierto, no se pierdan el estreno de la nueva temporada de Viaje con los Debes. Dos. Dos, tres. ¿Ya en cuál va? Ya no sé. Bueno, es que luego hay hijos que sí son medio incómodos. ¿No, Julio César? Bueno. Perdón, yo sí quiero decir algo muy importante. Los hijos son lo más maravilloso que existe en la vida. Y no se los recomiendo a nadie. Bueno, luego hay hijos que son medio incómodos. ¿No, mamá? También pasa. Y si usted, igual que nosotros, se pregunta, ¿cada noche Silvizmi y Olga Briskin tuvieron sus que veres amorosos? Sí. Al regresar, le revelamos todo. ¡Nos se vayan! Los que están presuniendo que tuvieron que veres románticos con Luis Miguel se tanchan de inmorales porque están promoviendo la promiscuidad. ¡Sofía Rivera Torres! ¡Bravo! Y si usted, al igual que estos, recuerda a Oscar, a Olga Briskin, significa que deben considerar un examen de próstata para empezar. Y que quizá llegó a oír el rumor de que tuvo sus amorios con Luis Miguel. Y aquí nos cuenta qué tancho. Todos queremos ver a Olga. ¿Hubo cuchicuchi con Luis Miguel o no hubo? ¿Qué? Y canciones románticas con Armando Banzarón en el piano, mi vida, ¿cómo me iba a dobletear así? Aparte, ayer te dije que yo veo a Luis Miguel como un hijo porque soy 19 años mayor que él. Y cualquier mujer de las que están presuniendo que tuvieron que veres románticos con Luis Miguel se tanchan de inmorales porque están promoviendo la promiscuidad. ¡Bravo! ¿Cómo se puede promover la promiscuidad en estos tiempos? Pues, yo nunca le di un beso a Luis Miguel. Por lo menos nada más aquí. Oye, Olga. A quien le venga el saco que se lo ponga. Pero una mujer 29 años mayor que un varón no tiene vergüenza de andar diciendo que tuvo que veres con un niño que puede ser nuestro hijo. Para mí es promover la promiscuidad, la inmoralidad y sobre todo lo que dice la Biblia. Ahí va, está fuerte. La fornicación. ¡Ay, sí! ¡Fornicación! ¡Sí, sí, sí! ¡Fornicación! ¡Fornicación! A ver, si la mujer es 19 años mayor, es promiscuidad y fornicación, pero si es 23 años menor que el hombre... Es un milagro. ¡Es una buena idea! Es un milagro. Oye, lo que me parece más escandaloso es, ¿cómo puede ser que alguien siga diciendo cuchi-cuchi? ¿Neta? ¿Neta? Sí, Gustavo Adolfo, cuchi-cuchi-cuchi-cuchi. Menos mal que no dijo que vea a Luis Miguel como un hijo. O sea, ¿por qué ella lo amamantó? No, a lo mejor no se confunde la señora, ¿no? ¡Qué bueno! O sea, entonces todos estamos de acuerdo que podemos decir que Olga se puso en la sombra. ¿Por qué? Porque no dejó que le diera el sol. ¡Ah, sí! Dicen que Olga le tocó su pipí con el violín. ¡Ay! ¿Cuál? ¿Qué? Su pipí. La canción está italiana. ¡Su pipí! ¡Ya, ya! Bueno, pero ya entrados en calor, Olga revela si se arrepiente de no haber tenido, ¿cómo dijiste, Gus? En cuchi-cuchi con el sol. ¿Se arrepientes, Olga? De haberle dicho que no a Luis Miguel, yo creo que de las poquitas que le dijo que no fui yo, porque yo sabía que iba a ser una aventura y a mí me gustaban las relaciones largas, me gustaban los hombres sabios y maduros, no que Luis no sea inteligente. Luis Miguel es un hombre muy inteligente, pero no era acorde a lo que yo buscaba intelectualmente en un varón que era hecho y derecho y que no coqueteara con cualquiera que se le parara enfrente, porque eso ya me depreciaba como Súper Olga. Acuérdate que yo era la que escogía, no a la que escogían todos. ¡Ah! Ok, Súper Olga. ¿Tú sabes qué escoger está acá? ¿Perdón? ¿Tú sabes qué escoger? Tengo dos hijas, este, creo que sí. Creo. Pero, oye, pero sí fueron pocas, ¿sabes, Sofía, las que le dijeron que no a Luis Miguel? Bueno, creo que nada más Olga y el burro Van Rancky. ¡No! Todas las demás dijeron que sí. No, al burro sí se lo superdió, güey, ¿de qué hablas? Oye, a mí me da mucho gusto que Olga haya enmendado el camino y ahora brille en la Secretaría de Gobernación. ¡Viene ahí, Súper Olga! No, es... ¡Eso es esa! Déjalo, pues. ¿No? Pero Olga siempre puede remediarlo y, no sé, acostarse con Sebastián Rulli. ¡Gárate! ¿Qué tiene que ver Rulli en esto? O sea, ¿qué? Nada, pero se antoja, ¿no? No está bien, date. Si se te antoja, vas. Ahora, justo para no arrepentirme años después, yo sí le dije que sí a Luismi. En mi imaginación, durante todos los 90, ¿cómo nos veíamos tú y en los sueños, Luismi? Con razón sonríes tanto. Cuando habla de Luismi. Exacto. ¡Qué bonito! Bueno, lo que le estaca supera a Luis Miguel, usted no le cambie porque regresando del corte tenemos un final que lo va a poner como a Luismi, cobrando las regalías de su serie. ¡Presta pa' acá, papá! ¡Bien! Buena idea. Pedir un deseo al soplarla. Las velitas. Sospecho que el deseo que pidió fue que llegaran los bomberos. Que vengan los bomberos, que me estoy quemando.